Un gran ejercicio de predicción que estás haciendo, porque de momento, no lo sé, vamos a esperar un poco, ¿qué quieres que te diga sobre qué va a pasar en el futuro o sobre la predicción que estás haciendo? De momento no tenemos nada que variar, de momento el entrenador del Chelsea es el entrenador que ha ganado la Premier el año pasado, que tiene unos cuantos títulos a sus espaldas y que tiene un gran currículum y no tenemos nada más que pensar.